Somos tontos, no te salen Somos tontos, no te salen Somos tontos, no te salen Nos creyeron tontos, nos creyeron pesados Nos creyeron tontos, nos creyeron pesados Nos creyeron tontos, no te salen Nos creyeron tontos, nos creyeron pesados Cuidadas cintas, nos creyeron pesados Somos tontos, nos creyeron tontos, nos creyeron ¡Gracias! 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 ¡Volvemos dentro un rato, chiquillos!